¿Cuánto cobrará Luis Miguel por la segunda parte de su serie? ¿Cuánto cobrará Luis Miguel por la segunda parte de su serie? Los televisivos de 2018 y el próximo año tendrá una segunda temporada, algo que ya genera desesperación en sus fanáticos, que quieren tener detalles sobre lo que se vendrá en la pantalla de Netflix. Pero no solamente los seguidores de la historia son los que la esperan, el cantante mexicano también la espera por la millonaria cifra que recibirá. Luis Miguel había cobrado 5 millones de dólares por los derechos de la primera temporada, que contó con 13 episodios y que desde un principio se convirtió en furor mundial. Pero el artista mexicano recibió una buena noticia, en 2019, la cifra se triplicará. Sí, cobrará tres veces más que en 2018. Uno de los productores de la serie, Carlos Bremer, fue el que confirmó que los ingresos de Luis Miguel mejorarán considerablemente. Según trascendió en diferentes medios del espectáculo, el cantante recibiría al menos 15 millones de dólares. En la primera parte, el actor Diego Boneta supo encarnar a la perfección al renombrado artista mexicano y el reconocimiento de los fanáticos fue inmediato. El próximo año, la serie se centrará en algunos escándalos y en los numerosos romances más famosos del artista. María Carey, Saldmayek y Araceli Arámbula, algunas de las parejas que tuvo el Sol de México serían algunas de las celebridades que podrían estar en la segunda parte de la historia, aunque por el momento no se reveló quiénes serán las actrices encargadas de representarlas. La serie se centrará en algunos escándalos y en los actrices encargadas de representarlas.